continuamos señoras y señores amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Pisces continuamos amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Pisces de muy temprano en este maravilloso momento dándote la mejor información a nivel espiritual gratitud eterna gracias, gracias por ser parte de mi familia hablemos ahora con el tarot para los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Pisces seis de bastos el sumo sacerdote sota de espadas a veces los seres humanos somos tercos creemos que tenemos la razón a veces tomamos decisiones equivocadas vamos a decir decisiones desacertadas quizás no evaluamos los riesgos de nuestras acciones y por eso es que vienen los fracasos fracasos tras fracasos tú por naturaleza tienes un don que tú por naturaleza tienes un sexto sentido muy atinado tienes un sexto sentido muy pero muy atinado la gente piensa que te podrán decir una mentira pero lo que la gente no sabe es que cuando a ti te mienten tú vas vienes te devuelves vienes vas vienes te devuelves o sea que tienes un paso adelantado de esa mentira que esa persona te está diciendo Pisces seis de bastos tú tienes que hacer un negocio tú tienes que reinventarte tú tienes que hacer algo productivo tú no te puedes quedar amarrado amarrada en un lugar donde no funciona donde lo único que ganas es un dinero que quizás no te alcanza para cosas importantes que tienes que organizar en tu vida espadas el sumo sacerdote yo veo que tú vas a ser como una a ti te van a hacer una investigación espiritual de repente no vas a poder dormir bien vas a tener escalofrío perturbación vas a tener como una situación bastante complicada en tu vida y vas a necesitar de personas para que te ayuden a nivel religioso para que te ayuden a nivel espiritual de repente durmiendo sentirás como un calor en el cuerpo cuando tú sientes que viene un calor en el cuerpo que te posesiona que te da calor y es un calor agradable es un espíritu paterno materno ¿me entiendes? cuando eso es cuando te viene sientes un frío como un escalofrío es una entidad amigo desconocido o quizás algo de la parte espiritual pero quiero que lo reconozcas cuando tú sientes que estás durmiendo y es un calor lo que tú sientes algo que te posesiona algo que está contigo que te da como un calor suave te da como un calor accesible de buena percepción es un espíritu paterno es un espíritu materno cuando tú sientes que te da como un escalofrío como una por el brazo derecho tiene que ver con la parte de los amigos cuando viene por el lado izquierdo viene de parte de la familia entonces tú vas a sentir como una perturbación espiritual y de repente a ti te van a consultar y en plena consulta te van a decir que hay una deuda espiritual que tú tienes que cancelar hay una deuda espiritual que tú tienes que cancelar una promesa que quedó incumplida una promesa que no se terminó de cumplir entonces seis de bastos espiritualmente tú tienes un don para saber el momento la hora y el lugar del negocio del proyecto que tienes que hacer pero hay momentos también que te equivocas porque te desbocas tomando decisiones que a veces no mides los riesgos y esos riesgos tarde o temprano van a generar huellas imborrables en tu ser la carta del sumo sacerdote a usted le hace falta una limpieza a usted le hace falta un baño una limpieza una purificación del agua un despojo de liberación ¿para qué? para quitarte perturbaciones para quitarte mala vibra malos pensamientos personas energías que no te convienen pisiano pisiana sota de espadas a usted le viene un viaje es un viaje por carretera tú te enteras de que un abuelo o una abuela tenía algo de bienes herencias que le tocaban a tu padre o que le tocaban a tu madre resulta que con el transitar del tiempo se perdió alguien se apropió alguien se apropió de eso que no le pertenecía quizás espadas ese espíritu se te va a manifestar diciéndote de algo que quizás no fue su culpa y que en este momento hay repercusiones muy fuertes en tu vida el mundo tú vas a entrar a una iglesia hoy vas a pasar al frente de una iglesia vas a sentir la necesidad de entrar a la iglesia vas a sentir la profunda necesidad de entrar a la iglesia qué quiere decir esto pisiano pisiana hay algo hay como un sentimiento hay como una premonición hay como una precognición hay algo que te está moviendo el alma hay algo que te está moviendo el corazón hay algo que te está moviendo los sentidos bastos te va a doler que vas a poner tu confianza en la mano de una persona y por cosas de la vida por cosas de la vida por sentido de la vida quizás no te lo esperabas quizás no te lo imaginabas te enteras de que hay una persona que te ha estado mintiendo no te ha dicho la verdad no has ido honesto no has sido honesta y has descubierto algunas mentiras que han sido no mentiras piadosas porque las mentiras tienen patas cortas y caminan lejos sino que son mentiras que en el alma duelen que a pesar de que le diste apertura a pesar de que fuiste sincero honesto franco franca esa persona te ocultaba cosas que tuviste que haberte enterado por parte de terceras personas amiga y amigo del signo de Pisces tenemos el 7 de copas van a invitar a una importante reunión que van a invitar a una importante reunión esa reunión es como que de la familia alguien cumple años y de repente wow es un compartir un sobrino una sobrina es alguien especial con quien vas a estar bien contento contento porque una persona que admira que quiere aprecias valoras oros dinero copas felicidad bastos usted con el dolor de su alma con el dolor de su ser vas a descubrir una mentira y vas a tener que dejar ir una razón una persona o a alguien en quien tú confiabas o a alguien que tú confiabas que ha sido deshonesto deshonesta y te ha estado mintiendo te ha dicho mentiras no ha sido franco franca y te ha ocultado cosas que no merecen que te ocultes copas tener un viaje veo que vas a hacer un viaje es un viaje que te va a propiciar la paz la tranquilidad y la armonía que te mereces es un viaje que te va a generar la confianza vemos copas copas oros el buen hijo siempre va a tener la bendición de su madre y va a tener la bendición de su padre aquí se cuidan las niñas los niños que quedan en casa ajena enséñale a tus hijos enséñale a tus hijos que tienen que tener como ese grado de tu sabes de miedo de desconfianza de ser cuidadoso de ser cuidadosa no aceptar cualquier cosa no permitir que nadie los llame que nadie las llame y que cuando vean algo así que directamente llamen a una persona adulta de la familia pisianos y pisianas 91 48 el color marrón en la parte de la salud copas oros la rueda la fortuna dale gracias al universo dale gracias al universo vas a tener unas dolencias en las articulaciones dolencias en las articulaciones aquí te está diciendo unas dolencias a nivel del cuerpo unas dolencias a nivel del cuerpo la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna en la parte de la salud es como que hay veces que tú descuidas tu salud que tú a veces no le prestas atención a las pequeñas cosas que salen de imprevisto en la salud da un dolor de cabeza hoy wow tener la cabeza a la semana otro dolor en el mismo lugar y al tercer día otro dolor vaya al médico porque eso es un alerta las damas aquí no le pueden dar cabo al hacha no le pueden poner cabo al hacha porque no se le da cabo al enemigo aquí habla tu salud amiga amigo exámenes médicos para ser directo contigo amiga aquí habla examen mamográfico examen ótero examen colon examen vaso examen hígado examen páncreas le pido al universo vida y salud para ti le pido al cosmos al universo a tus ancestros vida bienestar y salud para ti en la parte económica copas bastos tú quieres hacer negocio quieres tener dinero alguien te dejó en la calle o alguien te pudo haber dejado en la calle o alguien de repente en la parte económica no fue leal no fue sincero no fue sincera te mintió tú no merecías que te mintiera viste lo mejor de ti para esa persona te engañó jugó contigo no fue honesto no fue honesta en la parte del dinero decía una cosa y por detrás hacía otra entonces en la parte económica tú sientes que tú has sido muy leal en tus asuntos económicos tú has sido muy franco muy franca en tus asuntos económicos bastos bastos rompes una sociedad de dinero con alguien que descubres que no está siendo leal sincero en tu relación financiera en la parte laboral copas oros la torre en la parte de tu trabajo tú quieres trabajar tú quieres tener una estabilidad tú quieres generar ingresos tienes hijos tienes padre tienes madre tienes familia tus papás están adultos no tienen empleo tú eres el bastión de la casa pisis entonces tú quieres darle a tus padres lo mejor te criaron te ayudaron te fortalecieron tus padres dieron lo mejor de sus vidas para ti entonces tú quieres corresponderle de la mejor manera si tú tuvieses dinero tú los ayudaría siempre pero tú sientes que en la parte laboral ganas poco no tienes tanto dinero tienes que trabajar aquí horas extras lo poco que ganas entonces te estás reinventando hay una magia alguien te va a pedir deja tu trabajo para que te vengas conmigo no lo hagas aguántate no lo hagas aguántate primero revisa las condiciones revisa el estatus de la persona a nivel económico para que no quedes en el aire teniendo un trabajo por lo menos poco pero tienes un trabajo un empleo no vayas a perderlo todo de la noche a la mañana yo siendo tú me preparo hago cursos me formo me capacito me entreno busco tengo un empleo y por la noche hago otra cosa hago asesoría tengo este negocio y por la tarde hago este negocio entonces tú tienes que en la parte laboral no ser dependiente de sino independiente de mira piscis voy a acotar algo en el año 2019 hubo una situación de salud a nivel mundial muchos se quedaron sin empleo a muchos despidieron de los empleos muchos se reinventaron muchos empezaron a trabajar desde su casa y los que nunca en su vida habían hecho podcast post influencer y esas cosas empezaron a aparecer en el año en ese año 2019 gracias a que a que tuvimos ellos que reinventarse me entiendes algunos que eran actores se pusieron a trabajar despachando comida otros que eran cantantes tenían que hacer streaming para para vender su música o sea hubo todo el mundo se reinventó entonces en la parte laboral tú tienes que reinventarte en la parte laboral piscis en la parte laboral tú tienes que reinventarte para que puedas generar ingresos para que puedas generar bienestar para que puedas generar prosperidad en tu vida en el amor espadas cinco espadas la emperatriz oros en el amor tú estás casado de que te vale vivir en un jardín en un jardín del edén o en una casa rodeada de riqueza si hay un amor vacío de que te vale estar con alguien que sientes que su amor es vacío entonces aquí dice espadas la emperatriz el rey de oros que tú sientes que a tu relación le hace falta algo le hace falta tú sabes algo bueno entonces en el amor tú sientes que estás casado casado pero la pared que está pasando por procesos imagínate tú estás casado tienes tus hijos tus hijos de 20 21 22 23 años se enamoran te quedas con tu esposo con tu esposa en casa tus hijos se van a hacer su vida se casan nacerán los nietos no se pone chocho ahí es donde tú le vas a demostrar a tu pareja y tu pareja te va a demostrar que juntos son invencibles porque ahí es donde comienza la verdadera relación de pareja en ese momento cuando ya tú has procreado tus hijos que tus hijos se abren que toman sus rumbos en este momento es cuando la relación se ve a prueba donde ambos se dan la mano luchan y están juntos para caminar juntos porque los hijos se van tú prepárate porque la ley de vida dice que uno se casa para tener hijos la ley de vida dice se unirán y se multiplicarán dice la Biblia unaos y multipliquéis dice la Biblia matrimonio unaos y multipliquéis entonces se multiplicará la familia entonces va a llegar un momento que tus hijos te van a traer los nietos para que tú los cuides imagínate tú Pisi yo no me quiero pensar estás feliz contento porque vas a cuidar tu nieto o tu nieta ah pero tienes que trabajar tienes que cocinar tienes que planchar hija como una señora que me atienda que me ayude no mamá cuídamelo tú Pisi en el amor esas son pruebas de la vida solteros la fuerza el colgado y la estrella te vas buscando tu rumbo solteros solteros aquí amigo amigo de Pisi tú tú no quieres que jueguen con tus sentimientos ya basta que la gente juegue con tus sentimientos tú no deseas que nadie juegue con tus sentimientos porque tú has dado lo mejor de ti para recibir por lo menos la mejor atención y el respeto ¿dónde están los dónde está la amistad el cariño el afecto la fuerza te vas a preparar porque no vas a ser uno más que cualquiera vas a dejar que cada quien viva su vida de su forma a su manera la estrella te vas a preocupar por tu estabilidad hazte baño limpieza purificación del aura despojo de liberación canalizaciones energéticas atrae la buena vibra divorciados y divorciadas oros espadas el arcano de la muerte el divorcio es la muerte de un matrimonio pero no es el fin de una relación el divorcio es la muerte de un matrimonio pero no es el fin de una relación porque se terminó el matrimonio el deseo pero no es el fin de una relación porque no es el fin de una relación eran los hijos Quedan los nietos Queda la amistad Bueno, vamos a ser amigos Tenemos hijos, vamos a ser amigos Lo que una vez convivimos Hoy día Ya es diferente Hoy día hay parejas Que se divorcian, se vuelven a casar Entonces el exesposo va a vivir A casarlos De la exesposa con el marido nuevo Es válido Hay confianza Hay respeto Entonces el divorcio es la muerte de un matrimonio Pero No es el fin de una relación Y esto dice Que vas a comenzar una nueva vida Ahora viudos, viudas Aquí yo sé que no es fácil Cuando has perdido A alguien que quieres Quieres tomarte un tiempo para pensar Para analizar, para evaluar Una pareja Tiene que pensar En la estabilidad futura De la familia Pensar en uno Pero también En la estabilidad futura De la familia Arriesgarte A tener el éxito que te mereces Divorciados y divorciadas Veamos Primer de ganado del signo de Pisces 91-48 El color marrón Pisces Copas Bastos Y oros Nueve de copas Siete de oros Te vas a encaprichar con alguien El capricho te lleva a la perdición Te vas a encaprichar con una persona Que no te merece Y al final Vas a jugar con tus sentimientos Y le vas a descubrir una mentira Una mentira dolorosa No mereces Que tú le das Todo a esa persona Y después juega contigo Segundo de ganado La torre Lágrimas Copas Embarazo Oros Si estás embarazada Segundo de ganado Usted va a ser papá Amiga Cuídese Estos primeros tres meses Son delicados Para el embarazo Después de los tres meses La protección Tú sabes Lo que tu médico te diga Lo que tu médico te diga Pero aquí dice Se cuida la familia No te extrañes Que venga un parto múltiple Un embarazo múltiple Oros Te depositan un dinero Tercer de ganado Rey de copas Un hombre mayor Oro Dinero Copas El buen hijo Siempre va a tener La bendición de su madre Y de su padre Pisis En cualquier momento De tu vida A ti se te van a abrir Las puertas En los estudios En el trabajo Y en los negocios Pero ante todo Quiere Date el amor Que te mereces Bueno señoras y señores Siempre agradecido Por su presencia Si Dios me lo permite En un rato Voy a atender Unas personas Que tengo que atender Y Luego Este Voy con consultas Con ustedes ¿Le parece? Bendiciones Gracias por estar presente Gracias por ser parte De mi familia Bendigo el bien Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video